...sirve de conexión al lugar donde están los equipos de aire acondicionado. Bueno, mientras vemos esas imágenes por dentro, que estábamos mostrando hace un ratito antes de tomar contacto con vos, Mario, sabemos del hermetismo, incluso, decía yo, ¿no?, pedido por la propia intendencia del edificio, que quiere preservar esa cuestión de... o por lo menos lo presentan de esa manera, ¿no?, como una seguridad interna. Yo se los anticipé ayer. Los vecinos ya nos habían dicho ayer, por eso cuando hablaban algunos con los periodistas, muchos se acercaron, bajaron espontáneamente a hablar con nosotros, pero parecía que estábamos cometiendo un delito, porque nos decían, sí, hablemos, pero que no nos vea la seguridad, correte un poco más allá, vamos a un lugar... Y para nosotros es un trabajo común y corriente hablar con la gente. Los movileros siempre somos el primer borrador de la historia, donde vamos recopilando los datos, las impresiones, y vamos haciendo una especie de filtro, ¿sí?, que después en todo caso se corrobora o no. Primer borrador de cualquier historia, porque a partir muchas veces de lo que dicen los vecinos, vamos descubriendo cuestiones, o se van conociendo cuestiones que otros no conocen. Bueno, aquí ese trámite, que es habitual para los periodistas de calle, para los cronistas, para los movileros, parecía que era, estábamos cometiendo un delito simplemente por hablar con algunos vecinos. Es cierto, sí, que algunos vecinos, yo lo comentaba ayer, dejaron entrar a algunos periodistas para que pudieran ver las dimensiones del departamento, no de Nisman, claro está, sino los departamentos propios, que pudieran conocer cómo es la construcción, qué pasa con los ruidos, que es una manera también de construir, de dar la noticia a partir de lo que uno ve en cada uno de los departamentos, muy similares a lo del fiscal Alberto Nisman. Pero esto yo se los anticipé ayer, ya había voces que les recomendaban desde adentro del complejo Le Parc a los propietarios y a los inquilinos, mejor no hablen, no hablen, les conviene no hablar. Esto fue primero una sugerencia de boca en boca, ¿no? Y ahora ya se convirtió, hoy también después del mediodía, en un comunicado donde no solo les advierten que es conveniente no hablar, sino que además el complejo se... Si se reserva una especie de presentación. No, no, y además puede iniciar algún tipo de acción eventualmente legal si alguno de ellos habla. Ahora, ¿cuál es el límite entre hablar y no hablar? El comunicado no queda claro, ¿no? Es un comunicado muy general que ha circulado entre la gente que vive allí en el complejo Le Parc, pero lo concreto es que no quieren que hablen y no quieren que hablen hacia afuera. Y algunos vecinos tienen mucho para aportar. Yo se los decía ayer, es impresionante, a mí me llamó mucho la atención, siempre pasa en casos resonantes como la muerte del fiscal Nisman, siempre pasa que los vecinos bajan y cuentan cosas. Lo que vieron, lo que le contaron, lo que experimentaron, lo que escucharon. Es habitual que esto pase. Y ayer fue el primer día, un rato antes que llegara la jueza, fue el primer día que los vecinos empezaron a hablar en ON, es decir, delante de cámara.